La vida es una Y hay que aprovecharla Es una partida Que hay que saber jugarla La vida es una Disfruta el momento Vive y deja vivir Déjate de inventos La vida es una Una vez al menos No hay marcha atrás Esto va sin frenos La vida es una Caballero No tengas prisa Vive tranquilo Tu improvisa No te metas si no entiendes Yo tengo el ingrediente Fuego lento caliente Ritmos me defienden La vida es una partida Que aún no está perdida Busca la salida Loco necesitas A una vida Yo te quiero Al caminante no hay camino El camino No se hace caminar O el que no te entera La vida es una pieza Pero cuida tu conciencia Eso lo aprendí A base de experiencia Y si la música me llama Yo vuelvo Y en mi sonido Te envuelvo Welcome Que no te afecten Los malos comentarios De la gente Yo estoy con Isaac Tomando un trago De agua al diente Brindando Por los buenos momentos De la playa Al estudio Del barrio Al escenario Descubrí mucho mirando el agua Descubrí mucho mirando el mar Y aprendí cuál es la esencia Y la diferencia Entre el bien y el mal La música es la llama Que alumbra mi camino Yo no sé cuál es mi destino Pero soy feliz contigo Pero soy feliz contigo Notas musicales Volando por el aire Y un sentimiento que llevo dentro Que no hay nadie que me calle Que no hay nadie que me calle Que no hay nadie que me calle Gua, guapara, 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 pura, pura, para, ra, ru Gua, guapara, guapARA, pura, bar, ru Rara, rara Rara, rara